Hoy sé. Estaba en mi alma, cuando me acordaba cómo tocaban mis celos, esa guitarra que era para mí tu cuerpo. Ya no me acordaba lo que sentía cuando acariciaba tu pelo. Ya no me acuerdo si tus ojos eran marrones o negros, como la noche o como el día que dejamos de vernos. Yo recuerdo que yo vivía y que quedamos en la parada del metro. Pero haciendo un gran esfuerzo veo tu mirada en cada espejo, de cada ascensor, donde cada noche me sube hasta el cielo, de moteles invernaderos donde se jura algo tan efímero. Y aún no me acuerdo ni de tu risa ni de tu prisa por darme un beso, ni de qué botón de tu camisa desabrochabas primero. Ni de qué dulce rumba me bailabas cuando quería robarme el sueño. Dicen que el tiempo y el olvido son como hermanos. Que menos, que menos, que menos, que más echando de más, lo que un día echaste de menos. Yo qué culpa tengo si ya no me acuerdo. Pero haciendo un gran esfuerzo veo tu mirada en cada espejo, de cada ascensor, donde cada noche me sube hasta el cielo, de moteles invernadero donde se jura algo tan efímero. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. No posta me olvidé. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo.